Hola, bienvenidas a mi canal, yo soy Cristina y en el vídeo de hoy os traigo mi compra semanal de Mercadona. Siento que me veáis sin maquillar porque me he hecho mi rutina de la piel y me he ido a comprar así tal cual, malos pelos porque no me he peinado, me he cogido una pinza y poco más, pero me apetecía enseñaros esta compra. Yo voy a Mercadona semanalmente o cada 15 días dependiendo de lo que gastemos en comida y demás, pero no lo suelo enseñar por Youtube porque siempre más o menos es lo mismo, pero como por Instagram me habéis pedido muchas veces que os diga lo que ceno, lo que como y demás, pues me apetecía enseñaros esta compra para daros ideas de cuáles son mis cenas y todo eso. Así que no me entretengo más que os voy a enseñar el carrito que lo tengo aquí, mira, mi amigo, y empiezo a enseñaros las cositas. Voy a ir sacando todo según vaya saliendo del carrito. He comprado este capuchino que es de la marca Zendado, que es la imitación del capuchino de la Dolce Gusto. Lo he comprado para probar, porque valía bastante menos que el original. Yo suelo ser de los cafés original porque me gustan mucho más que los que son imitación, pero digo, mira, voy a probarlo a ver qué tal porque, hombre, son por lo menos dos euritos menos, entonces digo, mira, si me gusta, pues a lo mejor me quedo con este. No lo sé si me va a gustar porque ya os digo que he probado imitaciones y la original y siempre al final termino comprando la original porque es el que más me gusta, pero bueno, 3,99 o algo así, vale. He comprado perejil fresco y perejil seco, que esto, bueno, yo no suelo utilizar mucho perejil en casa, pero esto me lo ha pedido mi novio para sus mejujos y sus cosas de alimentación y bueno, pues me he traído el fresco y el seco. Pero bueno, para hacer, por ejemplo, unas almejitas en salsa verde, una salsita verde para el pescado o lo que sea, o incluso el perejil seco, para echárselo así al pollito a la plancha, para darle un toquecillo, pues lo podéis utilizar para muchas cositas. He comprado una bandejita de champiñones laminados que me encantan y bueno, pues esto en las cenas es muy socorrido. Lo suelo hacer revueltito con huevo, revueltito con ajito, lo hago con acompañamiento de filete de pollo, de pescado. La verdad que los champiñones para mí son muy rápidos de hacer, me encantan y son muy socorridos. Y son básicos prácticamente en mis cenas. He comprado queso granapadano porque esta noche, cuando veis el vídeo no será hoy, pero bueno, voy a hacer unas berenjenas rellenas de carne picada y bueno, le voy a echar un poquito de quesito por encima, gratinado para que le dé el toquecito. Otra cosa que hago bastante en casa para cenar son las fajitas de pollo, me encantan, o los burritos, pero más fajitas que burritos. Y he visto estas, yo siempre suelo comprar las integrales, pero he visto estas que son como más grandes, son gras de eso, como se diga, y son de avena. Y me ha parecido súper interesante, no la había visto antes o no me había fijado. Y digo, pues mira, para hacer las fajitas de pollo y eso, al ser más grande, cabe más contenido y no tienes que hacer tantas fajitas. Entonces pues me ha parecido muy guay, ¿vale? Y nada, pues me la he traído. Yo siempre que voy a Mercadona no me puede faltar el guacamole, me encanta. Y cuando me apetece mucho una salsa en la carne o en el pescado o lo que sea, tiro del guacamole que es mucho más sano. Y me hace la similitud de la mayonesa o la lioli o lo que sea, ¿vale? Y he comprado chorizo asturiano para hacer unas lentejitas caseras. He comprado una bolsita de esta de lechuga variada. Yo no suelo comprar este tipo de bolsitas porque la lechuga me parece como cartonada y no me gusta mucho, pero las que yo suelo comprar, que es la de canónico y rúcula, no quedaban. Entonces pues me he traído esta por lo menos para hacerme las baños, para comer las ensaladitas. Y luego me he traído también los sobres de fajitas, esto que ya os digo, que hago muchas fajitas de pollo y pues este sobre me suele dar como para dos veces. Y también me he traído, que tenían de oferta, bueno de oferta entre comillas, porque esto es carísimo, el salmón ahumado porque me encanta. Me encanta con el quesito, las ensaladas, con la tortillita francesa. Tiro también mucho de esto. A ver, no tanto porque es caro y no lo compro siempre, pero cuando lo compro me encanta, me encanta el salmón ahumado y me hacen la cena muchísimo más rica. Normalmente lo suelo acompañar con queso fresco o con, si no tengo queso fresco como es el caso, porque no lo he comprado. Porque os voy a contar por qué no compro el queso fresco de Mercadona. Me encanta el queso fresco de Mercadona de vaca y cabra, siempre lo he comprado, pero últimamente, no sé si os pasa contarme abajo, noto que se me pone malo en dos días, nada más que lo abro. Y claro, yo un queso, aunque me lo compro de los pequeños, no de los más grandes, sino del mediano, no me lo puedo comer en un día ni en dos. A mí el queso me gustaría que me durara tres o cuatro días, ¿no? Para yo ir racionándome, no me voy a comer un queso fresco o medio queso fresco cada día. Mi novio no come queso fresco y solo para mí. Entonces, es un poco absurdo comprarlo, porque siempre lo tengo que tirar. Y ya he desistido. Y lo que hago es que me compro el queso fresco en Coviran, en cuñita, y me compro solamente lo que yo voy a utilizar. Entonces, así consigo que no se me ponga malo. Entonces, ahora mismo no tengo queso fresco, pero mañana lo voy a comprar y, bueno, lo como acompañado de queso fresco. Lo como, pues ya os digo, en ensaladita. Me encantan las ensaladitas con las sardinas ahumadas, que ahora os voy a enseñar. Y, bueno, le dan el toque a la ensalada, que me encanta. Estas son las sardinas que os digo, que siempre que voy a Mercadona compro y repongo porque me flipan, son sardinas ahumadas, que siempre la tienen de oferta a dos euros, no sé por qué. Y es que están buenísimas, buenísimas. Sola, en ensalada, en tostas. Bueno, yo en tostas no me lo hago mucho por aquello de comer pan por la noche, pero sí me lo hago en ensalada o si he hecho algún tentempié en algún día que he invitado a alguien a casa o he hecho una comida en casa o lo que sea, en las tostas, que además tiene ahí el dibujito, queda espectacular. Están buenísimas. Yo las suelo utilizar en ensaladitas y me encantan. Y compro este pizzo, que está súper bueno. A ver, casero sería mejor, pero yo no tengo tiempo en mi vida de cocinar tanto. Entonces yo soluciono cenas rápidas. Y este de hacendado me encanta. Está súper bueno y el envase da como para dos personas, acompañado de otra cosa, de un huevito o de, ya os digo, de filete de pollo o de pinchitos o de lo que te apetezca. Y de verdad que está buenísimo. Me encanta. Otra cosa que no puede faltar en casa es el humus. El humus de Mercadona me encanta. Y además lo combino con los picos de San Roque de Centeno, que ahora os lo voy a enseñar. Os he dicho de Centeno, pero son de salvado, ¿vale? Son piquitos de la marca San Roque que lo ven de Mercadona. Y es que esta combinación está brutal, brutal. Tenéis que probarlo, de verdad. No concibo este humus sin estos picos y estos picos sin este humus. Me encanta, me encanta. Y esto, pues, aparte de un picoteo sano, cuando tengo mucha hambre o muchas ganas de picotear, también lo uso como tipo salsa, ¿vale? Cuando no quiero comer mayonesa, ketchup, ni alioli, ni cosas de esas, así como que engordan más, pues me echo un poco de humus y como que me sacio un poco. Y si no, pues picoteo con los piquitos. Y es un picoteo bastante sano. A ver, no es para comértelo todos los días ni a todas horas, pero sí que es verdad que antes de comerte unas papas fritas o lo que sea, pues te comes esto y es un poco más saludable. He comprado estos muerli, este muerli que me flipa, me encanta, llevo mucho tiempo comprándolo. Lo utilizo para los desayunos, no todos los días. Voy días alternando, días diferentes, porque yo desayuno, me quité el pan. Bueno, tomo pan de vez en cuando, pero no todos los días. Y como yogur, yogur griego o kéfil. Y lo mezclo con fruta o con avena o con cereales de este tipo. Este nutricionalmente está bastante bien. Tiene quinoa, chía y chocolate negro. El toque del chocolate es que me encanta, me flipa. Y le da como un poco de crunchy al yogurcito y el desayuno es un poco más agradable. Así que este no me puede faltar. Ya gasté el paquetón que me dura la vida y he repuesto. Como os he dicho, lo mezclo con yogur griego o con kéfil. Sobre todo con kéfil porque es mucho más saludable para el sistema digestivo y yo tengo el sistema digestivo un poco regulero, así que lo mezclo con el kéfil y me sienta de maravilla. Esto es otra cosa que no me puede faltar en casa. Es las anguinagas, bueno, las delicias de mar. Yo les digo anguinagas que son las gulas de mentira para que me entendáis. Porque son muy socorridas, son bastante económicas y me salvan una noche que no tengo ni idea con qué acompañar un pescado. Así que no puede faltar en cada compra semanal. Tampoco me puede faltar el salmón en lomo. Me encanta, no es barato, es un pescado bastante caro últimamente además. Pero es que me encanta y no me puede faltar. Para una cena, esto nos da para una vez, para los dos, pues somos dos en casa. Y lo acompaño, pues ya os digo, con las anguinagas o con una ensalada o a veces con batata. La patata no la suelo comer por la noche, pero sí la batata, la batata dulce y me encanta. Y le he hecho salsita verde que la uso del Mercadona que esta vez no he comprado porque tengo en la nevera, que es la salsa verde que ya viene hecha. Y me flipa este pescado. El salmón me flipa, ya veis que lo he comprobado y el lomito. Además, es una fuente de omega-3 muy grande y para el colesterol y para el corazón viene de lujo comer salmón. Esto lo he comprado por primera vez porque yo lo pongo en el bar, vamos, en el bar lo ponemos frito y también a la plancha y a mi novio le encanta, cada vez que va al bar pide bacaladilla y cuando lo he visto en Mercadona digo, anda, pero si la bacaladilla está aquí y lo he comprado para hacerse la sifritito o hacérmelo yo a la plancha, no sé, una bolsita, además es económico porque creo que costaba dos y pico y digo, mira, pues está muy bien. Esto es otra cosa que me encanta y no me puede faltar, son las tempuras de verduras yo las hago en la freidora de aire que es hasta para freidora de aire además te pone por aquí el tiempo y bueno, esta bolsita me da para bastantes veces porque a mi novio no le gustan y yo me puedo comer la bolsa entera en una sentada aunque me controlo porque es que me encanta, salen tan buenas en la freidora de aire si no la habéis probado de verdad haceros con una bolsita y la probáis y me contáis he comprado también por primera vez estas alitas que es la primera vez que la veo que son a la barbacoa y vienen congeladas y las he comprado para probarlas yo las hago en la freidora de aire sin nada de aceite tanto esta como las normales y quedan súper ricas ahora van a ir saliendo verduritas he comprado los pimientos tricolor que me encantan para las fajitas lo uso solamente para las fajitas o si voy a hacer algún picho que tenga verdurita por casa casero y eso también pero normalmente lo utilizo para las fajitas porque yo le pongo pimiento rojo pimiento amarillo pimiento verde el pollito el tomatito y las especias de fajitas y quedan buenísimas y también le pongo si tengo guacamole del Mercadona para sellar como las fajitas de verdad quedan espectacular y están súper buenas y son súper saludables he comprado coliflor he visto esta así pequeñita y la he comprado porque tan grande después se me pone mala y yo la cuezo y la como aliñadita o esparragada o con aceite de oliva y sal y nos encanta en casa he comprado tomatito de ensalada para hacer tomatito aliñado o echárselo a la ensalada o lo que sea y calabacín no lo voy a sacar de la bolsa porque esto es calabacín verde para hacer el puré de calabacín que me encanta dos puerros gigantones para hacer los purés me gusta echarle en vez de cebolla puerro y queda el puré espectacular os lo recomiendo a ver si un día os grabo como hago el puré de calabacín porque de verdad me queda la hago en la mambo vale también lo hago en olla y me queda igual de bueno pero es que está tan bueno se me hace la boquita de agua he comprado dos berenjenas porque voy a hacer esta noche como os dije berenjenas rellenas y he comprado dos una para mi novio y otra para mi y la voy a rellenar de carne picada cebollita ajito todo revueltito y quesito por encima me encanta plátano que se me ha roto la bolsa plátano vale canario para comerlo pues así tal cual mi novio le encantan los plándanos y yo para echármelo en el yogur o en el postre que me lleve o en el desayuno que me lleve y nos encanta por cierto no es una fruta que coma a menudo porque el plátano engorda y estriñe vale engorda entre comillas una fruta nunca te va a engordar como si te engordaran unas papas fritas vale pero si que es un plátano que tiene un poquito una fruta que tiene un poquito de más calorías y aparte estriñe entonces yo que soy estreñida de por si no lo como a menudo vale pero de vez en cuando si me gusta comérmelo mi novio lo come a todas horas porque le encanta esto es una cosa que no suelo comprar a menudo lo compro cuando la veo y hoy la he visto pequeñita y me la he traído porque tan grande que después ya os digo se me ponen las cosas malas y es con lombarda vale de esta morada y esta me gusta porque el morado en si de los alimentos es súper beneficioso para el organismo para nosotros para los humanos pero la col lombarda la morada es súper nutritiva y súper buena para muchísimas cosas para el corazón y para muchísimas cosas os invito a que miréis las propiedades de la col y yo la hago pues o la cuezo o la hago esparragaita y quedan súper buenas de carne he comprado longaniza de pollo fresca que estas las hago al vino blanco y me encantan quedan súper ricas pechuga de pollo fileteadas que o las hago en fajita como os he dicho o las hago en salsita vale o las hago a la plancha simplemente para la plancha es lo que menos hago porque es como más aburrido a mi novio no le gusta mucho entonces normalmente o las hago en las fajitas o las hago en salsita en vino blanco y quedan riquísimas he comprado pinchitos de pavo que tenían súper buena pinta no son económicos porque estos valen 4 euros es que los pinchitos en sí no son económicos no entiendo por qué porque tú con una pechuga de pollo la alineas y la haces pinchito y ya está pero como yo no tengo tiempo ni ganas pues la compro hecha y me gasto el dinero pero que está muy bien porque son súper grandes normalmente los pinchitos vienen como muy chicos muy finitos y estos son súper grandes y son de pavo y me las he traído estas normalmente no me las traigo a no ser que las vea se me antoje yo y se me han antojado piña en su jugo es de lata normalmente la compramos natural de esta que vende en Mercadona pero no había no quedaba ni una así que me he traído de esta de lata la piña es súper buena de postre de merienda para echársela a los yogur para goberlo tal cual es súper diurética y súper nutritiva me he traído alubias de estas que son como grandes es que no me acuerdo como se llama aluviones judiones o algo así y esto es me lo he traído así envasado en un tarro de cristal porque la suelo hacer revueltita con ajitos jamoncitos a veces le echo huevos y me soluciona una cena interesante porque hay que comer legumbres y y bueno pues si la combinas bien lo hago como plato único no lo suelo combinar con carne ni pescado ni nada la revuelvo bien le hago su su revueltito guay y y me la como y quedan súper buenas he comprado carne picada de pollo esta estaba rebajada porque ya está próxima a caducarse pero como la voy a comer hoy la voy a hacer hoy en la perejena pues mira me ha ahorrado que valía 2,80 y las carnes picadas normalmente valen 4 euros así que me ha ahorrado 2,00 y he aprovechado la bajada de precio he comprado dos gazpachitos a veces compro salmorejo pero se me está yendo la luz perdón espero que se esté viendo bien ya os digo de García Millán a veces compro el salmorejo que lo compro también de García Millán o de Mercadona también me gusta el de Mercadona una moto pasando haciendo el caballito muy bien pero esta vez me apetecía salmorejito que además no lo vamos a comer no lo vamos a beber esta noche porque me apetece un huevo huevo no es insulto ¿no? puedo decirlo me apetece un huevo comer beber gazpacho esta noche y bueno terminando cosas de alimentación limpieza y demás he comprado este tomate frito para las fajitas que me encanta es mi favorito está súper bueno nutricionalmente hablando no es el más sano pero por una vez que lo tomas no hay que ponerse tan estricto con la vida ni con los alimentos una cosa es que no te vayas a comer un paquete de papas fritas o un frito de pescado todos los días pero tampoco hay que ponerse ay el tomate nutricionalmente mejor con menos calorías no sé cuánto mira para una vez que te lo va a tomar tómatelo así como te guste y punto y la vida es así y así se pierde más kilos que si te tomas todo tan al pie de la letra y luego por último el mixtor que me encanta de Mercadona el ultra ¿vale? que es súper concentrado mi gato está haciendo ahí algo con un boli lo siento si se escucha pero es que ya tengo tres y es imposible grabar y nada pues eso mixtor que me hace falta ¿vale? y este es mi favorito bueno y ya por último respecto a la cosmética de Mercadona me he pillado algunas cosillas que he visto nuevas bueno no muchas pero una de ellas es esta que esto no es nuevo que es súper antiguo y conocido pero nunca me terminaba de decidir a cogérmelo mira que es barato vale dos euros pero no sé yo decía con mi bálsamo desmaquillante ya tiro bien no sé cuánto nunca me lo cogía y hoy he dicho mira Cristina cógetelo y lo prueba que todo el mundo lo recomienda desmaquillante de ojos y labios así en formatito aceite bifásico que tú lo mueves se junta y con el algodón te desmaquilla súper bien los ojos y los labios según dice todo el mundo así que bueno como el bálsamo de Flor de Mayo yo a veces me escueso un poco los ojos no es que me escueso es que veo como blanco no sé no termina de convencerme en los ojos he decidido de comprarme esta a ver si así pues soluciona ese problema y luego para terminar os quería enseñar tres tonos de labiales nuevos que han salido que os lo voy a enseñar así por encima porque os quiero hacer un vídeo no sé si es que en Youtube o en Instagram o lo que sea para enseñaros los tonos vale ha salido tres tonos nuevos que son os cuento lo que los quiero contar en orden el tono 13 se me va la luz el tono 14 que es un rosa flor súper guapo estoy deseando probar y el tono 15 ¿no? sí y el tono 15 son tres tonos nuevos que han salido de los fluidos mate y que los he comprado para probarlo y luego también me he comprado este perfilador que lo he visto allí que no lo había visto antes que es en el es el número 5 y me parece que va muy acorde con este tono del labial y lo voy a probar junto este perfilador con este labial y nada pues me he cogido esto porque algo de cosmética o de maquillaje tenía que caer y nada poco más que contaros que ya espero que os haya solucionado temas de ideas de escena tengo que haceros un planning de lo que ceno en una semana lo que como y ceno en una semana porque me lo estáis pidiendo mucho pero bueno he querido hacer este vídeo como para adelantar y que pues más o menos veáis el planteamiento de escenas que tengo esta semana ¿vale? espero que os haya gustado que os haya entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo un besito y chao